Hola que tal, muy buenas a todos sean bienvenidos a este nuevo video para el canal El día de hoy como vieron en el titulo tenemos algo muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver El día de hoy les enseñare a como hacer una salsa, se que es algo muy simple y sencillo pero Quería enseñarles como yo hago la salsa, que de hecho es la primera vez que voy a hacer una salsa un poco asi Bueno, pero vamos a ver Los ingredientes que vamos a necesitar para esta salsa verde son tomates verdes, chiles verdes o también serranos Un pedacito de cebolla y un diente de ajo Lo primero que vamos a hacer es colocar los tomates y los chiles en una olla con agua para que hiervan En esta ocasión podemos ver que son alrededor de unos 10 tomates y unos 6 chiles Ya ustedes le pueden poner los que ustedes quieran dependiendo si les gusta el picante o no En lo personal por lo que he visto y por lo que he sabido, dependiendo del chile, si el chile no es picante Por mas que le eches y le echen no te vas a ver picante, asi, total Y eso es lo que me ha pasado o nos ha pasado a nosotros, de que mi madre por mucho chile que le eche no sale picoso Por el chile pues que no pica nada, a veces Y hay otras veces que si pica mucho y a veces le pone demasiado y pues sale muy picoso Pero bueno, eso va dependiendo de cada uno o de cada gusto de cada uno de ustedes Por lo tanto, lo que están hirviendo, lo que vienen siendo los tomates y los chiles Nosotros vamos a cortar un poco de cilantro para pues, es lo tradicional que lleva la salsa verde comúnmente Aquí en México es muy común ver salsa verde, sobre todo en las taquerías Donde venden pues obviamente los tacos, de ustedes chorizo Y es una salsa muy buena, la verdad Ya va dependiendo de lo picoso También una salsa demasiado demandada, también es la salsa de aguacate Aunque no todas tienen aguacate He visto que le ponen calabacitas y no se que más le ponen por ahí Y bueno, lo picamos hasta que esté bien picadito Por lo mientras están los chiles y los tomates Estando picado pues lo metemos aquí a este colador para lavarlos Ya que no está para lavar, espera Y lo dejamos escurrir un poco y ya lo colocamos a la salsa Mientras vamos, en lo que se lava, se escurre Vamos a proseguir con la salsa Una vez estando los chiles y los tomates Conseguimos meterlos a la licuadora, ¿no? Los hacemos uno por uno, poco a poco Y así ¡Suscríbete al canal! Y claro, no se les olvide echarle la sal La salcita Para darle el saborcito Después de esto, pues lo ponemos en la licuadora No hay necesidad de echarle mucha agua Y pues a moler ¿No? Esperamos que se pueda Bueno, pues por último Este Pues la servimos en el recipiente en el que va Le ponemos su cucharita Y claro, por supuesto Le ponemos el cilantro que habíamos picado antes Y ya Esto es todo Para la salsita verde Lo revolvemos bien Para que Para que quiera ahí Y bueno Esto sería todo por De mi parte Nos vemos Espero que les haya gustado Este pequeño tutorial De cómo hacer una salsa verde Esta es la manera más sencilla Se puede decir Y pues bueno Si quieren más videos Sobre cocina O otras cosas Pues aquí estamos Dele like si te gustó Comparte con tus amigos Y suscríbete Para más contenido